¡Suscríbete al canal! Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo culpo La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre calle Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break, es que tú muy fe Donde te pillamos te apretamos el spray Tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richar, milí Ustedes son trí, lí Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richar, milí Ustedes son trí Osteen, lama rise De nuevo alcángel, padre de una generación Tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración El mejor artista en esto, canción por canción Pero es obvio no estás listo para esta conversación Vamos break, quieres ver cómo te lo detallo Rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo Mejor me callo, soy la solución y soy el fallo Lo que escucha tu mujer por la mañana y no es el gallo Cada vez que llego formo el alboroto Pasajero, siéntate que llegó el piloto Se pasan hablando de ustedes mismos al otro día Se maman el bicho y vienen y suben pa' Si yo no creo en valentía Si sale de una nota A eso yo le llamo cobardía Me dicen que en tu compañía Hay pales por debajo de la cua Cooperando con la policía Dímelo, tito de álcula Tric, trico, el trilo, usted es Halloween Lo mío es la Hallow Point, boy Es a gangsta, team Me rich and me cool No school, no rule Me iba aquí Con cien trabajos en el baúl Saliendo del rija Diez años, son diez sortijas Inbrincable Cabrones, son diez temporadas fijas Blancanieve, pregunten a Alaska por Missy Cole La NASA, tú y el flow Y dicen, Goku, that's the real go Homeboy, esto es mafia A los gufellas Y a fucking world, the best Si hablan de Goku, yo ya la protegido Por Dios, ustedes no hablen de Glow Graban con 6-9 después que choteó a todos los blogs Jogedores, a dónde que está toda esa jodera El código es igual en PR O allá afuera Salaman, bichel Si ustedes están viendo desde los bleachers Tú sabes que la isla está switcher Tantos que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Están muy fríos, siempre chillin Y no hay preocupación Sobran los benji, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Están muy fríos, siempre chillin Y no hay preocupación Sobran los benji, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Mira, mocoso Tú estás buscando un shot down Los he tirado en todos los rounds Corriente 220, tú estás sintiendo el ground Aparentan cerca allí, siempre piden cacao Tú no eres ningún maliente Na, tú lo que eres es un boy Escabo El cepillo es la red show El te seteamos con los drones Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones Estoy muy duro rapeando bobbolones No busquen que se activen los dementes Y que estrellemos los aviones Roncándome de plata Y de que tienen poder Miren bustero, conmigo se tienen que joder Te falta nivel para llegar donde estoy Todos estos tiemblan cuando llegan los bad boys Dale, consigue otro saco Pa' meterle bellaco Fronteándome de capo Y eres tremendo sapo Los míos se montan y van Y te cambiamos el plan Quitándole la careta a los mali Hasta en Instagram Young Kings, nigga A los enemigos ocultos siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese my tower siempre te la del El que quiera guayar, que me deje saber Me sobran los Benjamin Franklin Subimos de ranking Los burros cruzando por el océano Atlantis A distancia roncan de frente les da la punky Soy leyenda musical como Maelo y Franky Tú y yo no somos iguales, manito no te compare Puede que todo tipo de público yo lo acapare Tiene gente que se monta, también tengo pales Si voy yo lo más seguro que ni me mascaro y yo estoy claro a todos lados que me meto Bendecido sin collares ni amuleto Todas las babies quieren con el prieto Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto Cuando me hable haganlo con respeto Tantos que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Por eso no entiendo tantos que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chilling y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas en los cepillos Como el viejo Jordan con los 6 anillos No le bajo un centímetro Guarden distancia, no pasa el perímetro Te están midiendo las 9 milímetros Amén Estoy aquí de pie con vida como Tempo en su pico Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks Yo nunca salgo plane, las moñas son del color de los tres Lely y del Wayne Yo soy una estrella como el logo de Goldstar Y me enviaron al espacio a jugar con los Monstars Que pidan refuerzo, que llegó el más duro Verso por verso no me esfuerzo Y antes de salir con la muerte converso Todos los palos son en fibra de carbono Repartirme y tu cabeza tiene precios Como especial de Conal, por mayor y al de tal Quieren vivirse la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal, cabrón Parame eso ahí, parame eso ahí Dame un break, dame un break El negrito El artista más trascendente Y quien me ronca Se convierte en clásico donde el oso se monta A que hay niveles ya rompí los récords guiney Hoy ya yo he hecho todo lo que tú te imagines Más de 100 millones de razones pa' roncar Pa' 150 semanas no dice el lochar Empezamos desde abajo, esto es normal Yo me compré un avión porque querría volar El lector y por encima ustedes Y no fue adredes Que 100 por 35, aquí cualquiera se muere Aquí los palos gritan, mejor levita Que ustedes lo pillan y canta un franco de vista Aquí lo más duro soy yo, el más cabrón soy yo Lo que ustedes están haciendo es que me lo inventé, fui yo Dicen los high como que dice el refrán Con lo mismo hablar de Osama, tú huelen el talibán Ustedes tanto que roncan Yeah, yeah El negrito de ojos claros Ozuna Dímelo, Wisin El negrito de ojos claros Dímelo, Austin El príncio El príncio Dímelo, Goss El príncipe O abc el problema Dic Jum Jum Dic монet, Baby Dímo, el negrito de ojos claros Mike Mike Dímelo, Gotay Dímelo, High Dímelo, Yasu High el químico, LOS legendarios La base Eseño El mulcon Eseño O-O Eseño Eseño ¡Gracias!